El Evangelio, según Juan, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas, os he hablado para que no tengáis los pies. Os escucharán de las sinagogas, y a un fin de la hora cuando cualquiera que os mate pensará que brinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre, ni a mí. Como os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os haré lo que os había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me dio, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza y nada de vuestro corazón. Pero yo os digo que os haré lo que quieren que yo me vaya. Porque si yo me fuese el Consolador, no me diga a vosotros. Pero si me fuere, él, por lo que os lo guiaré. Y cuando él venga, consensará al mundo de pecado, de justicia y de justicia. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me dejes de mal. Y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ayudo y apuntado. Aún tengo muchas cosas que he elegido, pero ahora no las podéis hacer que llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye. Y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará. Porque tomará de lo mío, y os dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, dije que tomará de lo mío, pero para saber. Yo quisiera que juntáramos nuestra atención en este pasaje, porque es algo que me ha hablado a mí. En estos días, sabe de nuestra serie, pero creo que nos están diciendo algo extraordinario que deberíamos de tener más en cuenta, quizás, de lo que nos hacemos en nuestras vidas. No nos vamos a apuntar en todo el pasaje, porque hay muchas cosas que nos está diciendo simplemente estos versículos que hemos leído. Solamente vamos a leer el versículo 3, y mirar lo que nos está diciendo. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No es necesario que hablemos de la importancia del Espíritu Santo, porque todos sabéis, tenéis, si sois creyentes, conocimiento de lo que significa. El Espíritu Santo para nosotros. Ni nos vamos a encontrar en el Espíritu como nuestro consolador, enviado por Cristo para nuestra ayuda, nuestro consuelo, mientras Él nos falta. Solamente es la idea, la posibilidad maravillosa que nos está diciendo este del Espíritu Santo. La posibilidad de guiarnos, dice, de parte del Espíritu Santo, a todas la verdad. No nos gustaría conocer todas las cosas. No nos gustaría saber la razón de ser el canto que nos rodea, de poder alcanzar los delitos que otros no han alcanzado, y que eso nos tuviera que defender a ver de las limitaciones que nosotros tenemos, nuestra falta de memoria, nuestra falta de sentido biológico, nuestras propias posibilidades de estudio, nuestras incapacidades físicas y mentales, y aún así, que nos diga este versículo de que hay una posibilidad de poder llegar al conocimiento de la verdad. Mirad, si algo tenemos que decir, y lo va a empezar este versículo, es que nosotros tenemos necesidad, por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, de conocer la verdad de las cosas. Algo hay en nosotros que nos empuja a investigar y a querer saber. Y lo podríamos aplicar a esto de una manera general. Entre las cosas que ocurren a nuestro alrededor, se nos decía que hay una etapa de la infancia del niño, en que lo tanto de este, está diciendo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y a cada respuesta que le da el padre o la madre al niño, él le dice ¿y por qué? ¿y por qué ocurren estas cosas? ¿y por qué funcionan de esa manera? ¿y por qué ha acabado de funcionar? Un deseo constante de querer saber por qué, el por qué de todas las cosas. Y como persona soy igual. Aunque no sean las cosas más subcanticiadas y más indivícidas, aún hay un deseo de querer saber. Decía ayer alguien en la televisión que estaba muy contento porque una actriz famosa ponía en su página web la fotografía de su familia, de su escena y de sus amigos. Y la gente decía así podemos saber cómo viven los famosos. en querer tenemos en querer saber como dicen los famosos que aquí indica la final. Pero es el deseo constante de querer saber cosas. El pasaje que tenemos aquí en este versículo la verdad que me está cayendo no es el deseo de querer saber las cosas en general lo más importante, sino las cosas en particular, las cosas espirituales. en querer profundizar como que nos entiende más inicio. El versículo nos dice esto, fijaros. Nos dice de que el Espíritu Santo en la eternidad con el Padre y con el Hijo han estado en su conversación. ¿Podéis imaginar? Las tres personas de la eternidad hablando nos dicen que ahora el Espíritu Santo va a hablar lo que había oído. ¿Esto nos parece maravilloso? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu la divinidad haya estado hablando y decidiendo cosas y que nosotros, tú y yo pudiéramos llegar a saber algo de esas conversaciones, algo de lo que Dios en la eternidad ha decidido y ha planeado. ¿Esto es extraordinario? ¿No estás diciendo que vamos a conocer los secretos de la naturaleza? ¿O los secretos de la nieve? Había un documental cristiano que nos hablaba de los secretos de la nieve. Cosas maravillosas. No son los documentales de la segunda de lo que hacen los delines o cómo se forma el universo. Lo que nos está diciendo es que dispuestos a querer saber la verdad, querer saber grandes cosas, existe incluso la posibilidad de poder saber cosas que Dios ha pensado y que Dios ha decidido, que Dios ha tomado en consideración en la eternidad y que eso pueda llegar a nuestro alcance y a nuestro conocimiento. Hay una segunda realidad que nos están diciendo aquí, no solamente es el deseo de querer saber, sino que nacemos sin saber, nacemos en total ignorancia. Cuando el niño nace, de alguna manera su cerebro, su conocimiento y su memoria están vacíos. Recuerda que ahí dice que no le quiere quitar el deseo a aquel que le dice que la música y las palabras o a veces el efecto del niño en el mente lo recibe. Pero aún así, uno nace nativo. Hay que llenarlo de todo. Nacemos en una completa y total ignorancia de las cosas. Y no solamente que somos ignorantes, sino que además podemos aprender y vivir en el error el resto de nuestra vida. Es tan importante la educación y lo que nos enseñan que no solamente es que no sabemos sino que además ocurre el riesgo de que lo que nos enseñan está mal y está equivocado. la facilidad con la que el ser humano se cree las cosas más ridículas. Y podríamos hacer aquí una lista inmensa. incluso en esa lista y en esa uno podría pensar pero eso simplemente lo que le digo yo. Y ahora resulta que esto es el seguro según nos está diciendo Luis. Es así. Es nuestra realidad. Venimos vacíos y nos están enseñando cosas que incluso pueden ser errores y nos pueden llevar a el resto de nuestra vida. Ese tipo de las fiestas en España. y en todos los lugares en todos los pueblos grandes y pequeños se hacen fiestas especiales y maravillosas. En algunas de ellas es algo que es ridículo como tirarse pinos o tirarse tomates o tirarse harina. En otros sitios es trocarse hacia tus cerros y golpear hacia tus cerros por la calle. Y escuchas a la gente yo lo que he visto desde niños. Y hay que sentirlo. Hay que experimentarlo. Hay una cosa más hermosa que tirarse tomates y buscarlo en el cerro. Y uno puede llegar y decir ¿cómo es posible que hayan llegado a esa idea? A ese conocimiento? A ese deseo. Personas que piensan que va a pasar un cometa y que su alma se muere en ese instante y se va a olvidar el cometa. Y va a viajar el cometa por toda la eternidad. La gente se lo cree. O que nos digan porque alguien famoso o importante lo ha dicho en el pasado y hay un lugar que se llama purgatorio. Y me dicen ¿es ridículo? Es imposible. Pero la gente en multitudes se lo cree. O que aparece alguien y viene un carisma o una imagen o una manera de hablar que no importa lo que diga que ha estado en el cielo que coge magia y que ha hablado con la virgen que la gente se lo cree. Y aquella señora que nos decía que era la esposa del Espíritu Santo que había estado en el cielo que habían salido las vírgenes a recibirla y que la habían donado con flores y no sé qué otras cosas vargas que le decía. Y la gente las guía y la sigue. increíble ¿cómo es posible que nos podamos creer estas cosas? Las cosas más asustas siempre habrá alguien que las afecte. Porque lo que me está diciendo el versículo es no solamente que nosotros tenemos ignorancia de la verdad de toda la verdad sino que además ha arraigado en nosotros muchas tradiciones supersticiones mentiras errores a lo largo de nuestra vida y que nos cuesta mucho despojarnos de ellas. A mí en el pasado me contaba por ejemplo romper aun cuando era evangélico ya ya era cristiano romper las imágenes del Cristo y de las vírgenes por si acaso le podía pasar algo. De tal manera nos arregla a nosotros las cosas que después nos cuesta de perdernos de ellas. Y seguramente muchos de nosotros todavía llevamos sobre nuestras espaldas muchos errores y mucha ignorancia en muchas cosas. Tenemos al rato de nosotros muchas religiones falsas y absurdas. Muchas supersticiones culturales y de reacciones. Y muchos engañadores falsos maestros lobos rapaces que van a nuestro alrededor enseñándonos cosas totalmente en contra de las escrituras pero sencillas de aceptar por una mente humana como la de nuestra. Ahora bien hemos llegado un siguiente paso y es que si somos ignorantes y además somos muy fáciles de llevar al error hay una cosa importante la verdad es esencial para la verdad no podemos ser salvos sin la verdad lo dice la escritura de una manera canjante y brutal yo soy el camino soy la verdad soy la vida nadie viene al padre si no es por mí esto es total y claro o lo dice por ejemplo también en este evangelio de Juan en el capítulo 8 conocer la verdad y la verdad es la realidad necesitamos la verdad si en esta manera tú estás aspirando a tocar el cielo a entrar en el cielo a vivir en el cielo necesita la verdad no puedes ir a través del corazón o de la mentira o de la superstición la sinceridad de tu corazón no te salva la inocencia o ignorancia de tu corazón no te salva los esfuerzos que puedas hacer o mantener lo que te enseñaron tu padre o tus religiones no te salva lo que te salva es la verdad y de una manera natural el ser humano no la tiene ha nacido sin la verdad sin el conocimiento de la salvación pero sin ese conocimiento de la salvación no podrás entrar en el reino de los cielos no hay salvación sin ella y sin ella sin la verdad no hay formación no hay edificación no hay felicidad no solamente que tú necesitas la verdad para salvarte sino que en verdad necesitamos de ella en nuestra vida y todos los días de nuestra vida no es suficiente que tú afectes algo en conocimiento superficial sino que necesitas todo conjunto que te puede llevar de uno a otro escalón en el conocimiento de la verdad y la verdad es tu vida ahora sigamos adelante no solamente es que no tienes la verdad sino que tú solo no puedes alcanzar la verdad no hay conocimientos humanos y naturales tú no alcanzas el conocimiento de la verdad ni puedes alcanzarla ni puedes extenderla ni puedes no es contigo mismo ni es con la ayuda de nosotros aquí voy a decir algo muy agresado pero creo que en verdad a la luz de estos pasajes no es que la iglesia no te puede ayudar para cantar la verdad los pastores no te pueden ayudar para cantar la verdad ni siquiera la escritura la palabra de Dios te puede ayudar para cantar la verdad y si no fijaros los judíos tenían toda la religión que era la ley tenían a los profetas que eran ignorantes o fijaros la iglesia católica tiene la escritura antes de la cultiva ahora no ahora no van a ver la escritura tiene la escritura pero son ignorantes de la verdad fijaros en tantas sectas religiosas tienen la escritura pero son ignorantes de la verdad fijaros en la historia la historia de creeros extraordinarios evangélicos reformados gloriosos fijaros en las iglesias en los movimientos cristianos que han ido a los barcos de la historia y aún esa gente que mantiene esos creedos y esas verdades y honra aquellos movimientos históricos no tienen por qué haber pasado la verdad si algo tenemos que ser conscientes es que de la misma manera que hombre como yo hubo esos factores o la misma iglesia y la historia no puede guiar a cosas grandes de la verdad no puede guiar a errores ya ha habido movimientos que han pedido cosas extraordinarias para el conocimiento de la verdad y cosas totalmente equivocadas para dañar porque nosotros somos así la escritura no dice necesitas a alguien que te enseñe no dice es bueno que pidiera un hombre necesitas un buen creed si tuvieras un creed podrías ser salvo no dice si fueras un miembro de una iglesia extraordinaria llegarías al conocimiento de la verdad en el círculo la promesa del Señor en el Cristo no es ni de iglesia ni de credo ni de biblia ni de personas lo que necesitas es vive en el Espíritu de la verdad necesita para tratar la verdad y para tratar la salvación la ayuda del Espíritu eso es lo que tú necesitas y no lo tenemos como no sea la promesa y el pecado que nos anuncia nuestro Señor Jesús lo dice de esta manera necesita que tenga comida a todos los creyentes que está hablando el Señor Jesús de una novedad que estaba empezando pero que va a cantar a todos los creyentes después con una promesa que está por él Pedro en hechos etc nos lo anuncia y nos está diciendo necesitamos el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad nos lo dice a lo largo de estos capítulos en el capítulo 14 en el capítulo 15 en el capítulo 16 constantemente se habla no del Espíritu Santo sino del Espíritu de verdad en referencia a esa relación que quiere con la divinidad la persona o sea la persona de la divinidad tal como la cree y él dice hablará todo aquello que hoy quiere en esos planes en esas decisiones en esos decretos divinos que Dios ha hecho en la eternidad dice ahora es necesario que el Espíritu venga y obrúca si estuviéramos hablando de cómo hacer una buena paella la verdadera paella no necesitamos grandes conocimientos no necesitamos al Espíritu para saber el origen de la vida o saber cierto conocimiento de la naturaleza o de la fauna no necesitamos al Espíritu pero para saber acerca de tu ánimo acerca de la salvación acerca de la eternidad acerca del cielo y del infierno sí que necesitamos al Espíritu para saber dónde estás y poder salir de él y alcanzar en la gloria sí que necesitas al Espíritu para ti porque eres el que ha oído eres el que ha planeado con la divinidad tu salvación y por supuesto como dice aquí eres para enviarte a toda la verdad no es una parte no es una idea no es un versículo suelto corporádico sino es toda la verdad una y universal unida como un bloque y verdad para todas las partes y es todo lo que hay solamente solamente el Espíritu de verdad el Espíritu santo enviado por Cristo en esa intimidad que tuvo con el Padre durante toda la eternidad en lo que tú necesitas en tu vida y necesitas en esta mañana ahora bien ¿cómo dice el Espíritu nos puede guiar a toda la verdad? bueno tendríamos que ver el significado de lo que implica esa verdad es iluminación no está hablando de inspiración el Espíritu no está diciendo que el Espíritu vendrá e inspirará cosas que tú desconocías y que te han sido reveladas eso lo hacía a los profetas lo hacía a los apóstoles y lo hacía a la Escritura la Escritura misma es inspirada pero tú y yo no somos inspirados lo que hace el Espíritu es guiarnos en iluminación iluminarnos creerlos a la luz los pasajes y las verdades que entierran por ejemplo las Escrituras necesitas que el Espíritu te ilumine para guiarte a la verdad necesitas que el Espíritu te dirija para encontrar la verdad en toda esta manigrama de caminos de comentarios bíblicos de neología de todas partes de todas casas de hombres con carisma y con doles para hablar y para enseñar necesitamos una dirección y el Espíritu nos puede ir ya en medio de toda esta maropunta o bosque de conocimientos que hay a nuestro alrededor el Espíritu nos guía sugiriéndonos a nosotros verdades y conocimientos de las Escrituras cuántas veces yo reto a vosotros aquí que lo podáis decir cuántas veces habéis abierto las Escrituras y habéis encontrado un pasaje que antes no entendías y que de pronto es el que ahora tenéis cuenta ahora entiendo cuántos de vosotros no habéis visto muchísimas veces un pasaje que habéis leído que habéis entendido pero que nunca habéis sabido aplicar y que en cierto momento el Espíritu os enseña cómo aplicar esa verdad en vuestra vida el Espíritu toma la verdad y os dirige hacia ella iluminando vuestra mente con las Escrituras dirigiendo vuestros pasos día a día sugiriéndolo cosas y pasando de la teguera a la luz no tiene por qué ser siempre un instante quizás Pablo lo ha sido dice que Pablo era un perseguidor de pronto es tirado del caballo queda ciego el Señor le habla las vidas en las cosas todo en un instante todo en unas horas y el conocimiento que pudo adquirir en ese mismo momento de la gloria de la gloria del Señor pero lo que nos están mostrando las Escrituras en todos los ejemplos en todos los discípulos es que de la teguera a la luz se llega paso a paso que el Espíritu nos da el apimiento de la conversión pero que poco a poco vamos apriendo el conocimiento siempre a partir de nuestra conversión de la obra del Espíritu tenemos que ir caminando hacia la luz y cada vez más luz no por nuestros méritos en la obra del Espíritu pero a él nos va trayendo más luz con respecto a la verdad y por tanto más gozo y confort por estar en la verdad en estos medios que tiene el Espíritu para traernos y llevarnos a la verdad está la Escritura que es muy bonito y está en personas el Espíritu puede utilizar personas como instrumentas pero es el Espíritu el que tiene que usarla para que sean nuestros maestros sean nuestros evangelistas sean las personas de fe que abren nuestros ojos para poder entender todas estas cosas pero lo imprescindible no es la persona lo imprescindible ni siquiera es la Escritura lo imprescindible es la obra del Espíritu moviéndonos a esta verdad que ha sido revelada ¿cómo funciona esto? cuando un día estábamos ignorantes estábamos perdidos y hemos encontrado en el mundo la selva por fin tenemos la seguridad de que estamos en el lugar adecuado ¿cuántas veces nos hemos perdido? aun cuando llevábamos nuestros GPS llevábamos nuestros flag de internet y aun así nos hemos perdido hasta que después de dar mucha vuelta que encontramos algo que nos recuerda lo que nos señala y ya nos sentimos seguros aun cuando no nos llevamos a nuestro destino el Espíritu lo que hace es de pronto decir una gran verdad eres pecador y te revela aun cuando habrá un buen opinión para todos que hay un salvador que es el Señor Jesús Cristo que hay una posibilidad de pector y una única posibilidad en Cristo Jesús es una revelación que estaba ahí ¿cuántas veces habéis escuchado a lo largo de vuestra vida acerca del pecado acerca de Cristo acerca de la salvación acerca del cielo y no ha hecho en ella vosotros y de pronto un día vuestra mente se abre y descubrís esa gran verdad y a partir de ese momento la escritura empieza a ser iluminada en vuestra mente y empezáis a recumplir y a iniciar todas las cosas y empezáis a crecer no solamente encontráis la verdad sino que sois capaces de mantenerla que nos dice que ahora como iglesia después de tener la verdad somos capaces de defenderla ser finales de la verdad defensores de la verdad dentro de la iglesia y también con nuestro propio testimonio para los que no defendemos en el error porque el error sigue echando ahí potencia no te cuide en ningún momento si ignoráis la obra del Espíritu y dejáis el Espíritu a un lado pues debéis otra vez a caer en el error sabréis sabréis que mirad yo casi pudiera ser capaz de emocionar a cada uno de vosotros uno no puede hacer desde aquí que lloreis y que riáis pero como dice un doctor me puede dejar llorar y al entrar que se caja tras lágrimas como si no hubiera pasado nada esto es lo que ocurre constantemente si confiamos en la sombra de los hombres podemos conmover con la escena con la situación para que toméis una acción que no es real pero el Espíritu no ha hecho el Espíritu cuando viene y obra y se ilumina con la verdad y os lleva hacia ella nunca os dejará y siempre os recordará todo lo que hoy no confiéis en el pastor en primer lugar no confiéis en la organización confiar en la obra del Espíritu y ese Espíritu que usa como los instrumentos a vuestro alrededor pero definimos con unas advertencias a la luz de este pasado mirad hay cosas que quizás el Espíritu no quiera mostrar y no quiera revelar no todo es igualmente y claro en la Escritura Pablo dice Pedro ha hecho cosas muy difíciles de entender que algunos quieren hacer es verdad que necesitamos estudios y no todo el mundo llegará a ser los timidos pero él es seguro una cosa el Espíritu mostrará toda la verdad que tú en las circunstancias y en las circunstancias que si hay interés y cargas en tu corazón el Espíritu te guiará de la verdad que es muy cristiana de los cultos de la lectura de la Escritura jamás no lo comienzo de esa verdad pero nunca llegarás a saber las cosas que Dios no ha querido revelar hay cosas que quedarán en ignorancia o que no entenderemos con toda claridad solamente a Pablo se lo permite estar en ese cielo pero no revelar cuantos otros tuvieron la intimidad tremenda con el Señor pero no pudieron estar en ese sentido mostrar la verdad en ningún lugar o poder verla no es alcanzar podemos ver objetos a nuestro alrededor y no llegamos a hacer nuestro pero lo que hace el Espíritu con la verdad de la Escritura es hacerla suerte has leído un pasaje en el libro de Romanos que mismo en el libro de Romanos te lo has terminado de leer en el libro de Romanos y no te ha quedado nada o muy poco y de pronto te viene un hermano y le dice oye has considerado este pasaje este versículo y como dice esta cosa y de pronto tu mente se ilumina y dice esto es lo que yo estaba buscando lo he leído estaba ahí delante de mis ojos y no lo entendió hasta que el Espíritu a través de mi hermano no ha permitido que lo haga no es suficiente saber las cosas sino el poder aclarar nuestras y vivir tenéis una confesión de fe como iglesia ¿cuántos de vosotros habéis leído la confesión de fe? ¿y cuántos de vosotros podéis haber entendido todo lo que habéis leído? y las grandes verdades y la manera hermosa con que se expresan pero yo opino que si el Espíritu se ilumina todas esas cosas descubriréis la realidad de esas verdades las aplicaréis en vuestra vida y se llenarán en vuestro corazón de vosotros no confundáis leer las Escrituras por hacer las Escrituras vuestras no confundáis con saber cosas hacer las cosas vuestras y parte de uno mismo hacerlas propias y parte de la escena y una referencia más el diablo se presenta como ángel de luz es el padre de mentiras y nos puede inventar engañar y desviar y muchos hermanos han sentido fructuar o caer como veletas por causas de las artes del diablo debemos estar atentos y debemos dejar que el Espíritu hable a través de la palabra y de la Escritura y los ilumine pero no es lo que nos enseñan los maestros no es lo que nos enseñan los ángeles de luz es lo que nos enseña en el Espíritu Santo y necesitamos la presencia de decir mucho tanto en nuestras vidas y una última pertencia para lo que en esta mañana no es lo que nos enseñan no hay más ciego que el que nos quiere ver ya habéis estado leyendo las Escrituras sino completa de verdad no hay mejor de verdad que la Escritura y podréis estar leyendo las Escrituras día tras día o más de mucho hay gente que se habla de las Escrituras de memoria y cuantos versículos y cuantos son los versículos más grandes y donde se habla de este tema y de este otro y no han llegado al conocimiento de la verdad porque necesitan al Espíritu y de la excepción tú si aún no eres creyente necesitas al Espíritu de Dios para que pueda estar en el pensado seguramente puede llegar alguno y me dirá ha terminado este mensaje cuando el Luis estaba hablando de la verdad y del Espíritu de verdad y de cantar la verdad y yo me voy a mi casa igual que ignorando porque no es la capacidad de morreros o de la persona sino del Espíritu pero ten en cuenta una cosa sea que seas en esta mañana vamos a rogar al Señor toda la iglesia para que el Espíritu de Dios tenga su corazón que lo abra y pueda llegar a este mundo a la grande esposa que se requiera rogamos al Señor que el Espíritu venga a tu vida y te muestre lo que necesitas saber que no hay salvación sin Cristo y que tú necesitas hoy y ahora y vosotros los creyentes leer las Escrituras escuchar donde sale aceptar los consejos del hermano pero confiar plena y límicamente en el poder de la Espíritu que os ha sido desesperado como el controlador o sea el que vos importarece y que os esperamos la venida de nosotros amén la venida la venida la venida la venida Gracias por ver el video.